Telemax presenta A que la flora intestinal trabaje muy bien Y que todo salga mejor Hoy lo vamos a incluir en un panqué de plátano o nueces Que va a quedar delicioso Así que acompáñenos, bienvenidos, comenzamos Buenos días ¿Listos para la receta de hoy? Porque será un postre muy delicioso Pastel de plátano y yogur Un platillo que no se puede perder Así que quédese con nosotros Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es viernes y tengo que cocinar un postre delicioso Un panqué de plátano Que es muy diferente A los otros panqué que hemos preparado A los pasteles de plátano que quizá usted ha preparado Porque este lleva linaza Como agente para ligar la masa Y para darle sabor Y también lleva yogur griego Bueno, ahorita le presento los demás ingredientes Antes quiero invitarlo a que interactúe con nosotros Arroba Chef Juan Ángel en Instagram Chef Juan Ángel en Facebook, en Twitter y en Youtube En las cuatro plataformas me puede encontrar como Chef Juan Ángel Y además puede descargar la aplicación de Telemax Busque Telemax en App Store o Play Store Y ahí va a poder bajar la aplicación Estar al día de las noticias Y ver toda la programación en vivo Además hay una pestaña que se llama On Demand Y durante un mes permanecen todos los programas grabados Para que usted lo sintonice uno a uno Ahora sí le presento los ingredientes Número uno El yogur Sí, el yogur Quiero sacar una cuchara Para mostrárselo Es este que está aquí, el yogur griego Y lo dejé en el empaque original Porque esta es la marca Sin hacer publicidad Más apegada al yogur griego tradicional Hay muchas marcas de yogur griego Que Presentan el yogur muy líquido Un yogur griego no es líquido Chequen nada más Miren Un yogur griego es más Parece como queso requesón Este es un verdadero yogur griego Es mucho más ácido Que un yogur regular Y se puede utilizar perfectamente En lugar O como sustituto de crema De queso De mayonesa embarrado en los panes O en los panes tostados Es delicioso Por acá hay Vainilla Extracto de vainilla Bicarbonato de sodio Esta es linaza molida Las semillitas esas de linaza Creo que no hay ninguna por ahí A ver si se lo van a apreciar Ahí están muy trituradas Las metí en la licuadora Y listo Así quedaron trituradas Canela De este lado hay aceite de coco El aceite de coco Otorga Una textura diferente Y da un toquecito De sabor Diferente Nueces Bastantes nueces Y por acá Tengo Plátano Dos blanquillos Aquí están Gerardo Los dos blanquillos Plátano Dos blanquillos Y de este lado Hay azúcar regular Y harina regular De trigo Con esos ingredientes Vamos a preparar Un platillo muy sabroso Que le parece Si antes Vamos con Victoria Salazar Ya está lista La sección de nutrición Regreso con ustedes En unos segundos Hola buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos Sobre la importancia De combinar Los alimentos Lo más importante Para la diabetes Es controlar La velocidad Con la que el azúcar Se incorpora A la sangre Los carbohidratos No necesitan La digestión En el estómago Por eso Llegan rápidamente A la sangre En cambio Las proteínas Y las grasas Necesitan el ácido Clorhídrico Del estómago Para ser digeridas Si consumes Proteínas Y grasas Antes de comer Un cereal El azúcar Proveniente De los carbohidratos Llegará lentamente A la sangre La dieta De los asteriscos Te enseña A combinar Los tres grupos De alimentos Para que puedas Evitar O controlar La diabetes Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida ¿Qué haría Si quisiera Sustituir Algunos ingredientes Para hacerlo Especial Para diabéticos Número uno Podría utilizar Mitad de avena Y mitad de alina integral Por ejemplo Evitaría el azúcar Endulzaría solamente Con el plátano Podría a lo mejor Poner algún tipo De stevia Voy a dedicarme A hacer Este Algunos postres Para diabéticos Vamos a empezar Número uno Voy a agregar Dos huevos La receta dice Una taza de azúcar Para alguien Gustoso De lo dulce Una taza Va a estar bien Yo voy a poner Tres cuartos De taza de azúcar Nada más Los plátanos Siempre Casi siempre En un 99% De las veces Están dulces Así que Vamos a integrar Huevos Y azúcar Voy a agregar Vainilla Cuando es extracto De vainilla Ponemos menos Cuando es Un saborizante Sabor vainilla Ponemos más El extracto de vainilla Es más fuerte Voy a agregar Canela A mí me gusta Con bastante canela Usted aquí puede agregar También no es moscada Puede agregar Un poquitín De cardamomo Etcétera Aceite de coco Quiero que vean El aceite de coco Es Transparente Parece agua Lo venden Ya en casi Cualquier supermercado Y está En el área De los aceites Y mantecas Ya tenemos Una preparación Base De líquido Ahorita regresamos Con los polvos Vamos a un borde Y regresamos Y cocinar un postre Siempre es para celebrar algo Usted lo puede realizar Para festejar El fin de semana Relajada Con su familia Y por supuesto Acompañado De buena música Lo dejamos Con nuestra propuesta musical ¡Gal! Una buena canción Para el fin de semana ¡Harina! Mire Aproveché que traí una sartén Y puse a tostar Las nueces ¿Sí? ¿Sí? Es un kitchen fair Superficie antiadherente Con una Estructura que se calienta Igual en las orillas Y en el fondo Y en el fondo Tome el teléfono Y márquele A Claudia Que está esperando Su llamada Ella es la representante Una de las representantes Que le va a dar Toda la información Que requiere Para adquirir Un kitchen fair Meterse al mundo De las ventas Venderlos O también Si usted tiene Algún kitchen fair Que a lo mejor Sufrió un desperfecto Ella Puede hacer el cambio 6 6 22 0 3 12 40 Claudia Robles Voy a agregar Harina Luego voy a poner La linaza La linaza Es buenísima Para el estómago La babita La linaza Recuerdo que mi mamá No las daba Cuando estamos enfermos Del estómago Bicarbonato Nueces Y voy a integrar ¿Por qué estamos Integrando primero Los polvos O los ingredientes secos Y después Los vamos a agregar Al líquido Porque es más fácil Que los ingredientes En polvo Se integren al líquido De manera uniforme Si utilizamos Esta técnica De primero Lo líquido Después los polvos Y luego las dos cosas juntas Si se fijan Pues le falta Como humedad No a esto La humedad La vamos a obtener De los platanitos Busque los plátanos Que estén Más maduros Son tres plátanos Y luego Esos plátanos Los voy a machacar Y los voy a hacer Un puré Junto con el yogur Griego Vamos a hacer Una salsita De hecho Esa salsita Podría ser También para untarse En un pan tostado Yo sigo Con la Con la cuestión Del pan tostado Mire Usted hace esto Le pone un chorrito De vainilla Y de canela Lo unta Sobre un pan Y va a quedar Delicioso Ahora Agrego esto A la mezcla Si se fijan Es bastante diferente A las preparaciones De De panques O pasteles De De zanahoria Que conocemos Vamos a integrar Todo esto Y luego En un molde De panqué Voy a verter Esta preparación Siempre que usamos Un molde Es mejor Ponerle Papel Encerado Para que no se pegue Para que no se pegue Voy a cortarlo Del Tamaño Exactamente Del molde Y mientras Quiero decirle Que la mejor Cocina Obo-lacto-vegetariana Está En señor Sol Panadería Y señor Sol Restaurante Búsquelo En Quintana Roo 121 La Colonia San Benito Señor Sol Es El único lugar De ese estilo Hermosillo Que tiene Un menú Diferente Diario Cada día De la semana Le sirve En la entrada Que es Ensalada Plato fuerte Postre Sopa Digestivo Bebida con refil Frijoles Tostadas Todo por 150 pesos Y diariamente El menú va cambiando Así que Busque señor Sol Restaurante Obo-lacto-vegetariana Ahora voy a verter La mezcla Si su molde Para panqué Está ya con Muchos años De experiencia A lo mejor Va a tener Que engrasarlo Por las orillas Es decir Por esos extremos Es exactamente La cantidad Para un molde De panqué Con este panqué Vamos a hacer Otra cosa Además Vamos a hacer Unos golpecitos Para que se asienten Las burbujas De aire Y vamos a calentar El horno 180 grados Por 10 minutos Siempre Que vaya Para calentar El horno Que sean 10 minutos 180 grados Ya cuando Hayan pasado Los 10 minutos Va a ser El momento De hornear Este panqué Delicioso No lleva Spauda ¿Por qué no lleva Spauda? Porque A la hora De que el yogur Con su acidez Hace contacto Con El bicarbonato Va a empezar A hacer una reacción Química Que va a lograr Que el panqué Se infle Vamos a un corte Y a regresar Le digo como queda Este panqué horneado Y ya casi está terminado Nuestro riquísimo postre De hoy Pastel de plátano Con yogur Listo para saborear Recuerde que la receta La puede encontrar En Facebook En Chef Juan Ángel Y cuál es el postre Que más te piden Que cocines Juan Ángel El que más me piden Y que tengo que hacerlo Son las manzanas Con caramelo Hace mucho La primera vez Que las hice En el programa Fue como hace 6 años Y ha sido el postre Más exitoso En las redes sociales Mire Aquí está el panqué Esto Es lo que hace El papel encerado Vean nada más Y ya no necesitamos Más Que Retirarlo Y el molde Si se fijan Quedó Casi casi limpio Nada más Está pegado En los extremos Pero casi listo Ahora lo que vamos a hacer Es Rebanar Rebanar Mira nada más Qué bonito color Ese color Se lo da La Linaza En un Sartén Antiadherente Voy a agregar Mantequilla Si Y voy a hacer Un pan francés Con el panqué Para que usted le de otro gusto Decir Puede hacer el panqué La mitad se lo come Con café Y la otra mitad Se lo come Como le voy a decir A continuación Voy a reciclar Este Este bowl Voy a agregar Leche Si Este todavía Tiene poquito Yogur Este bowl Leche Un huevo Canela Vainilla Y un poquitín De azúcar Que nos va a ayudar A que se dore Aún más El pan francés El pan francés Es más sabroso Cuando usted lo hace De algún panqué O de algún pan Como el virote Con virote Por ejemplo El pan francés Sabe delicioso Con pan virginia El pan francés Sabe también delicioso Voy a subir el fuego Y sabe Donde puede comprar El pan virginia Pues en la nube Panificadora Y pastelería Busque La nube En Facebook Así Pastelería La nube Va a encontrar Una gran variedad De panes De pasteles Todo A la medida De las necesidades De su negocio Restaurante Etcétera Así que No busque Más Váyase al centro Por la Matamoros En el edificio Fer Pasando la Colosio Ahí va a encontrar Pastelería La nube Ahora Este panqué Lo voy a pasar Por la mezcla De huevo Y de Tiene tan buena estructura Que no se deshace Miren Y vamos a esperar A que el panqué Se dore A mi no me gusta Que el pan francés Quede muy muy Remojado Finalmente le doy una pasadita Hay gente que lo deja Ahí un buen rato Voy a probar Mientras está el panqué Está muy bueno Porque no está dulce No soy fan De las cosas Demasiado dulces Si usted Como mujer Se encuentra En una situación De inseguridad Ya sea Cuando va camino Del trabajo De su casa Antes de tomar El camión Por la noche Por la tarde A medida A la hora que sea En la escuela Puede descargar La aplicación Más seguras La aplicación Más segura Tiene un botón Que dice Estoy en peligro Ese botón Lo puede usted explicar Y en ese momento Se activa Una alarma A las corporaciones Policíacas Quienes acuden Inmediatamente Para resguardar Su seguridad Y además Esa alerta Se va también A contactos Que usted tenga Guardados Y dados de alta Dentro de la aplicación Y si usted Como Mejor la señora Puede tener A su esposo O a su hijo mayor Etcétera Así que Más seguras Es la aplicación Que acaba de lanzar El gobierno del estado Para que usted Este más segura Como lo dice Y protegida Vamos a ir Preparando para el montaje Yo tengo ahí Unas Unas Yo tengo ahí Una mermelada De frutos rojos Que le voy a poner Encima al panqué Pero antes Quiero decirle Que Demian Platillos de eventos Tiene Una gran variedad De Postres Platos fuertes Sopas Y ensaladas Y demás Y demás Para que usted En su evento Tenga Mejor dicho No tenga De qué preocuparse Márquele Al teléfono Que va a aparecer En pantalla O mándales un Inbox A Demian Platillos de eventos Ahí está Teléfono Teléfono 6621 87 24 41 Ellos le pueden Dar una cotización Sin costo Obviamente Pueden ir a degustar El platillo Y en Facebook Pueden darse Una idea De los platillos Que han servido Para otros eventos Lo cual le va a servir De referencia Para que usted Elija El que más le convenga Le guste O se adapte A su tipo De evento Que rico Se ve eso Ahora Mire Ahí está Le vamos a poner Una poquita De mermelada Le voy a poner Unas nueces La receta Es el panqué Esto es una sugerencia Nos tenemos que ir Yo lo voy a probar Y nos vemos El lunes Que tengan Buen fin de semana Hasta lunes